Saludos, titulamos este vídeo Inundación barro reinicios históricos, artefactos testimoniales número 52. Nosotros en este vídeo queremos compartir información de relevantes y revelantes investigadores de la historia social y la historia física que la mayoría desconocemos, entre ellos nosotros, porque esta información y este conocimiento hace apenas unos meses al cual nosotros hemos accedido. Hemos dicho informaciones con dos palabras muy parecidas, relevantes de investigadores, relevantes, es decir, que tienen relieve porque nosotros los consideramos precisamente personas especiales que buscan la verdad. Esa es la palabra de investigadores relevantes. Pero también ponemos la otra palabra que es revelantes, revelantes de revelación, porque nos revelan, nos revelan precisamente lo que acabamos de decir. Una historia social que lamentablemente significaría un ocultamiento, un ocultamiento, un ocultamiento precisamente de, dijésemos así, de la historia humana o social. Pero no solo social, sino incluso física, porque también está relacionada con acontecimientos de tipo catastrófico, el cual, el último de los cuales sería, se habría realizado posiblemente sobre 1850, como están realmente pues uniendo las piezas del puzzle con mucho acierto, consideramos nosotros estos investigadores. Entonces, nosotros tenemos que decir que no nos sorprendió, no nos sorprendió precisamente este nuevo conocimiento, porque estaba concordante con nuestra teoría de los ciclos. Ciclos que nosotros dijimos ciclos de cosecha, es decir, una mentira temporal establecida que se comenzaba, se comenzaba a partir de, dijésemos así, de cero, la humanidad. Eso nosotros lo compartimos al inicio, al inicio de nuestro canal en el año 2015, pero ahora en el 2019, vemos que realmente no era solamente lo que nosotros pensábamos de ese reinicio de ciclos, sino que tenía mucho más acento esa acción, porque nosotros no sospechábamos que incluso uno de esos ciclos, pues se hubiese establecido, o esos reset, o esos reinicios de la historia, pues se hubiesen realizado tan recientemente como, sobre todo, a partir de 1850 o 1860. Entonces, nosotros, este es, este es el título de este, de este vídeo, y nos vamos a centrar precisamente en este canal que tienen aquí, del, del extraordinario investigador, el investigador, Philip Drew Finning, que nosotros consideramos que viene todo, viene todo este conocimiento, sobre todo en, en canales de lengua inglesa, pero Philip Drew Finning, consideramos y pensamos, él mismo creo que lo ha, nos lo ha confirmado, que es de origen ruso, de origen ruso, por eso precisamente en esa zona, pues nos da toda la investigación sobre el Kremlin, y sobre San Petersburgo. Entonces, nosotros vamos a tratar dos vídeos, vamos de un modo rápido, nosotros recomendamos que los vean, si tienen interés, aunque están en lengua, sobre todo inglesa, pero recomendamos este, este canal, este canal de este relevante investigador, y estos dos vídeos, vamos a tratar primero, este vídeo de un modo, de un modo rápido, que es un chat, realizado con Richard López, en el cual trata, sobre todo, de imágenes perdidas, de, precisamente, de su entorno, de Norteamérica, de la guerra de Norteamérica, Norte-Sur, que entonces, ahí en ese, en este chat, sobre todo, ese es el tema, pero ese tema lo vamos a dejar, nos vamos a centrar, en este vídeo, sobre todo, en un mapa, en un mapa, que, de un modo, dijésemos así, un tanto secundario, porque, sobre todo, trata de las imágenes, que no se expresan bien, o que se han perdido, de esa guerra, de esa guerra, del Norte-Sur en Norteamérica, y, no, pero nos vamos a centrar, en un mapa, en un mapa, precisamente, que se presenta, precisamente, en este chat, eso es lo primero que vamos a ver, y después, a continuación, también vamos a tratar, este otro vídeo, que recomendamos, que la persona lo pueda encontrar, con este título, que están viendo aquí, de este mismo canal, que va a tratar, sobre todo, de presentarnos, seguidamente, pues, ya, a imágenes, imágenes abundantes, precisamente, de ese, de esa inundación, o de ese diluvio de barro, ocurrido sobre 1850, y que supuso, supuso el último reseteo, podemos decir, entonces, en relación con, el primer, de Richard López, este primer vídeo, que hemos dicho, que pueden encontrar, nos centramos, en este mapa, en este mapa, que nos dicen estos investigadores, que se trataría, sobre todo, un mapa, después del siglo XVI, porque, nada antes de 1600, después de Cristo, pues, realmente, se ha establecido, se ha establecido, con, dijésemos así, con fidelidad, porque, todo lo anterior, todo lo anterior, pues, podemos considerar, que es, que no hay nada, realmente, no hay nada, porque se han cambiado hasta las fechas, de un modo sorprendente, entonces, este mapa, lo vamos a analizar, porque consideramos, que es, un mapa, consideramos, que es un mapa español, aunque aquí, no se suele decir, en este vídeo, porque nosotros, lo vemos aquí, con, con grafías, y escritura, del castellano antiguo, que nos viene a decir, nuevo, o nuevo, mapa, de las costas, de las costas, de la parte, dijéramos así, de Asia, es lo que nosotros interpretamos, y aquí, pues, nos dice Tartaria, la Tartaria, y Tartaria de la China, de la Tartaria de la China, para nosotros, esto es castellano antiguo, nosotros recordamos, que hemos realizado, varios vídeos, unos cuatro vídeos, de este tema, tratando de Tartaria, el, el, dijésemos así, el imperio, más, es sorprendente, extenso, extenso, en unidad, en unidad territorial, que ha existido, y que no nos hemos enterado, nosotros, hasta ahora, precisamente, hasta hace unos meses, lo cual es, para nosotros, es súper sorprendente, hasta donde llega, precisamente, esta matrix, podemos decir, entonces, aquí estamos viendo, los nombres de Tartaria, y sobre todo, en un tipo de castellano, como estamos viendo aquí, Persia, etcétera, etcétera, y nosotros, en este mapa, pues, nos centramos, en algunos puntos, que hemos considerado importantes, como, por ejemplo, esta parte, de Tartaria oriental, en que aquí estaría, se ve, Corea conserva el mismo nombre, que conserva en la actualidad, esta sería la parte de China, porque Tartaria se extendería, por todas esas regiones, y aquí están, precisamente, que nos llama, a los investigadores, les llama la atención, y a nosotros, también nos la llama, precisamente, este tipo de islas, que no está el nombre de Japón, en esa época, cuando este, se considera que es un mapa posterior, a 1600, porque, anterior, no existe nada, realmente, ha sido, dijésemos así, reiniciado, o borrado, dijésemos de esta manera, pero, pero, entonces, nos sorprende, que aquí, los nombres, de este, ante este Japón actual, pues, son, Meako, y eso, o y eso, y entonces, no aparece ese nombre, y entonces, para nosotros, en nuestra investigación particular, de hace ya, tiempo, y que es conocida, pues, existe, aquí, un pueblo próximo, de la provincia de Sevilla, que es, Corea del Río, donde nos cuentan la historia, que es ya, nosotros, por supuesto, desconfiamos totalmente, de todo lo oficial establecido, de una embajada, una embajada, de barcos japoneses, que arribaron precisamente, a Corea del Río, en 1614, y por tanto, y esto sí es cierto, muchas personas, de esa localidad, pues, tienen el apellido Japón, porque, dijésemos así, establecieron vínculos, y matrimonios, pues, entre japoneses, y los habitantes, de Corea del Río, y eso sí es cierto, son numerosos, ese apellido Japón, pero ahora nosotros, al comprobar que precisamente, en esta época, no existe el nombre de Japón, pues, realmente, pues, nos pone en cuestionamiento, nos pone en cuestionamiento, todas estas historias, establecidas, entonces, aquí lo vemos de más cerca, para que se suele ver, pone, y eso, y, meaco, pero no aparece en ningún lado, el nombre de Japón, en este antiguo mapa, de origen español, que pensamos nosotros, en cambio, Corea sí, y China también, porque este era castellano, antiguo, y sobre todo, Tartaria, Tartaria, que es lo que se nos ha, a nosotros, silenciado, u ocultado, entonces, nos dicen, estos relevantes, investigadores, también, analizando este mapa, que todas las cosas, fueron cambiadas, antes, anteriores, a 1850, y por tanto, en 1850, o 1860, aproximadamente, y estas, estas fechas, no están dichas, por casualidad, porque en un vídeo anterior, nosotros hemos visto, edificaciones, que tienen su placa, de edificación, de 1837, que han sido enterradas, por este, diluvio, de barro, o inundación de barro, han sido enterradas, luego, quiere decir, que esa inundación, ocurrió posteriormente, evidentemente, porque nadie va a construir, cientos y miles, de edificaciones, y ciudades enteras, pues, precisamente, soterradas, eso no tiene ninguna lógica, lo cual, estas fechas, estas fechas, pues, son muy aproximadas, entre 1850, y 1860, fue cuando comenzó, el reseteo, el último reseteo, y nos dicen, nos dicen, precisamente, viendo este mapa, pues, informaciones interesantes, porque nos dicen, fijémonos, en este mapa, todo lo que vemos, por toda esta parte superior, pues, son vegetación, son selvas, son sitios, que se están viendo, que son sitios cálidos, no existen, cuando debieran, precisamente, en esa parte norte, pues, existir, los paisajes de nieve, dice, y no existen, no existen, dice, y es curioso, que, en esa época, anterior a 1850, pues, estos investigadores, todas las, las posibles fotos, o representaciones, o figuras, o dibujos, que existen, pues, dicen, no te representan, a las personas, en tiempo de invierno, lo cual, a lo mejor, en esa época anterior, pues, incluso, las estaciones, no serían, como en la actualidad, no serían, como en la actualidad, como aquí, se están viendo, se están viendo, todos unos paisajes, pues, de verde, etcétera, y que no existe, precisamente, esas nieves, lo cual, para nosotros, también, nos resulta interesante, nos resulta interesante, precisamente, también, con nuestra teoría espacial, que, precisamente, existen, existe, precisamente, una variación, una variación, por un eje vertical, que te va indicando, precisamente, un alejamiento, de la fuente, y entonces, ahí, pues, tanto el calor, como el frío, y la nieve, pues, te hacen la vida, más difícil, entonces, esto, en cuanto a ese primer vídeo, que hemos dicho, de un modo rápido, nosotros recomendamos, que lo vean, y ahora, con respecto a este segundo vídeo, de este mismo canal, de origen ruso, pero en inglés, pues, nosotros solamente, no nos vamos a centrar, en lo principal, que lo principal, es que están buscando aquí, por la posible fuente, de ese diluvio, tocan el tema, de los Star Force, que pueden estar relacionados, con tecnología moderna, que haría, lo que en la actualidad, serían el fracking, el fracking, o perturbar, dijéramos así, los estratos terrestres, para, para obtener, por ejemplo, perforaciones, por ejemplo, de petróleo, o de gases, y eso, a lo mejor, podría estar también, relacionado, con la tecnología, que podría haber influido, en estas, en estas inundaciones, pero en este vídeo, los que nosotros, no vamos a centrar, en ese punto, simplemente, vamos a ver, imágenes, imágenes, que nos presentan, porque nos dicen, que las imágenes, valen mal, que más que muchas palabras, imágenes precisamente, de esa inundación, entonces, aquí trata precisamente, la ciudad de Neapolis, en Italia, sobre todo, relacionado, con la antigua Roma, porque estos reseteos, o estas inundaciones, no habrían sido una, sino, él se centra, sobre todo, en la última, que sería, en 1850, aproximadamente, pero ya, anteriormente, como estamos viendo, aquí, pues existía, en esta zona, actual, en la parte, en el subsuelo, pues existía, realmente, una ciudad, una ciudad, realmente, porque aquí, estamos viendo, precisamente, que se puede, incluso, visitar, pues estamos viendo, esas ruinas, que están bajo el subsuelo, y esto realmente, para nosotros, y para él mismo, pues se está viendo, que es una gran extensión, que podría ser, como una ciudad, estamos viendo aquí, la escalera, que se va bajando, llegas aquí, en esta parte baja, y fíjense, todo como esto, lo que se está viendo, que es como una calle, está todo esto, subterráneo, con todo tipo, de edificaciones, de esas épocas, quizás, de reseteos, anteriores, y aquí tenemos otra vista, en que para que la gente, vea, precisamente, cómo está la iluminación, porque están debajo de tierra, están debajo de la ciudad, actual, pero esta era una ciudad, que entonces, cómo fue enterrada, de ese, de ese modo, y aquí, esta es otra de sus imágenes, de esa zona, de, que se califica como Neapolis, en la zona próxima, y con el mismo, el nombre más actual, podría estar relacionado, con Nápoles, en que también se fijan, precisamente, que aquí, estos son como, calles, en las cuales, tienen una buena disposición, para que incluso, las personas puedan sentarse, en esta especie, de bancos, y todo esto, está enterrado, entonces, también nos muestra, otras imágenes, porque estas son imágenes, a través de todo el mundo, en que estamos viendo, que precisamente, existe aquí, una obra, que están precisamente, en la calle normal, estaría aquí, pero como van a ser, una especie, dijésemos así, de acondicionamiento, pues están descubriendo, y están viendo, la parte, la parte inferior, que precisamente, según, esta, esta, esta inundación, de barro, pues habría sido cubierta, y optaron simplemente, por taparla, pero fíjense, como, han tapeado, han tapeado, ventanas, algunas, precisamente, la, la han tapeado, y después, han dejado, porque, sería, un trabajo, enorme, descubrir, porque no es, porque, no es solamente, este edificio, no es solamente, este edificio, como estamos viendo, aquí, como va, estableciéndose, entonces, la oficialidad, dice, bueno, es que ellos construían, de esa manera, pero claro, analizando eso, en profundidad, no tiene ningún sentido, porque nos dicen, precisamente, estos investigadores, si hubiesen construido, de esa manera, pues lo primero, es poner un aislamiento, una capa de aislamiento, para todos esos, sótanos, y no está puesta, ninguna capa de aislamiento, como estamos viendo, lo que estamos viendo, es que han tapeado, precisamente, han limpiado, esta parte, más cerca, han tapeado, precisamente, para utilizarlo, para utilizarlo, como sótano, pero no han puesto, ninguna capa, de aislamiento, y ahora que están, haciendo obras, pues se descubre, y fíjense, la altura, este es un hombre, que puede tener, unos 800, esto pueden ser dos metros, y esta parte, incluso superior, y si dijésemos, construyeron este edificio, solo, pero no, resulta que es que, en este mismo lugar, pues todos los edificios, de esas épocas, de esa época, anterior al 1850, pues son, de esta misma forma, tienen esos sótanos, que no son sótanos, dijésemos así, son, dijéramos así, son una manera, pues de, de, poder, poder, afrontar, esa inundación, de barro, al igual que por ejemplo, este tipo, en otro lugar, este tipo, que son casas, de madera, pero fíjense, lo que han puesto aquí, las ventanas, la han puesto, con este tipo de construcción, para poder ahí, tener ventanas, y entonces, él se pregunta, y nos preguntamos, cualquiera, cualquiera se pregunta, cómo se va a construir eso, planificar de esa manera, resulta totalmente tonto, totalmente estúpido, quien construye, de esta manera, unas ventanas, así que tenga que establecer, esta, esta, dijésemos así, separación, para poder respirar, simplemente, por sentido común, pues lo que te dice, la lógica, es que esto ha sido posterior, ha venido una inundación, y entonces, para intentar, salvar lo que estaba por debajo, pues han construido, este tipo, este tipo de estructura, incluso, que son de madera, al igual que en otros muchos lugares, como este, que estamos viendo aquí, existe una construcción, en piedra, más resistente, enterrada, dijésemos, y después han construido, en madera, en la parte superior, superior, todo esto, realmente, la única explicación, es que esto ha sido, un acontecimiento, pues que ha enterrado, esas partes, incluso, y después han sido utilizadas, por el ser humano, en la parte superior, antes de poderse, de poner, precisamente, cuando es una inundación masiva, pues no tiene ningún sentido, ni posibilidad, intentar, despejarlo todo, entonces, lo más sencillo, pues es dejarlo enterrado, y tú, en todo caso, construir en esa parte superior, y entonces, esta es otra imagen, muy reveladora, precisamente, de unas obras, que se están haciendo, aquí, como se ve, que han puesto, una especie de pantalla, para realizarlas, y entonces, han descubierto, este edificio, fíjense, como estaba totalmente, enterrado, pues fíjense, la cantidad de metros, que está, que ha estado enterrado, y aquí, estas son fotos reveladoras, para las personas, que buscan, que buscan, y encuentran, pero que existe, un silenciamiento total, la propia ciudad, o sea, esto nos parece, parece sorprendente, como se pueden ocultar, estas cosas, pero no nos sorprende mucho, porque ya hemos dicho, en otro vídeo anterior, que incluso, cosas que están pasando, en nuestros cielos, para toda la humanidad, y en todo el mundo, y están totalmente silenciadas, el que tiene, todo el poder, y todo el dinero del mundo, puede silenciarlo todo, evidentemente, pero, para las personas que buscan, pues existen estas, brechas, estas ventanas, por las que podemos acercarnos, precisamente, a la realidad concreta, entonces, nos exponen, que es muy curioso, que cuando esto existió, realmente, tapearon, tapearon muchas de las, de las puertas, y ventanas, dice, pero algunas, como esta, que estamos viendo aquí, dice, pues, dice, incluso, pues, las dejaron, las dejaron, sin tapear, es decir, simplemente, pues, no utilizaron, vemos que unas, sí están tapeadas, pero otras, como estas, que están aquí, en este extremo, pues, optarían por dejarlo, optarían por dejarlo, y simplemente, no lo utilizarían ya, ni como sótano, ni como, la parte inferior, mientras que otras, sí están, entonces, esto es, muy sorprendente, y como dice, otro youtuber famoso, pues, te da cortocircuitos, mentales, entonces, nosotros terminamos aquí, haciendo unas reflexiones, nosotros decimos, precisamente, este fenómeno, pues, hemos visto nosotros, a otros canales, y otros investigadores, que dicen, esto en realidad, pues, puede ser, un efecto Mandela, un efecto Mandela, es que tu mente, y tus recuerdos, tú crees que eran de una manera, y son de otra, también, otro tipo de explicación, son lo que se ha llamado, las líneas de tiempo, todo esto para nosotros, son, son explicaciones, de la new age, de la new age, que para nosotros, está fomentada, por el poder establecido, y que son explicaciones, confusionantes, entonces, sería, una de las posibles explicaciones, a este cortocircuito mental, sería decir, bueno, es que es el efecto Mandela, o también decir, es que estos son líneas de tiempo, eso es algo, que pasó, pero dimos un salto, dimos un salto, en el tiempo, y entonces, pues, estamos en otro presente distinto, y a lo mejor, eso ha quedado ahí, eso ha quedado ahí, como una huella, esto es, o también, otro tipo de explicación, confusionante, es decir, que estamos en una matrix total, es decir, que todo, todo, incluso todo lo físico, pues, es totalmente falso, para nosotros, esto es la manipulación suprema, esta es la manipulación suprema, del ser humano, del ser humano, que consiste, en despojarle, en despojarle, de su propio poder mental, es decir, consiste, en despojarle, de su propio discernimiento innato, entonces, de esta manera, pues, el ser humano, pues, dice, todo da igual, porque nada es verdadero, y esto es, realmente, la máxima estrategia, de control, del ser humano, cuando nosotros, desde el primero de nuestros vídeos, lo que estamos apelando, es al discernimiento innato, que decimos, que la verdad, es simple y profunda, es simple y profunda, y que el ser humano, está capacitado, para acercarse, lo máximo posible a ella, terminamos en este vídeo, haremos algún vídeo más, sobre todo, algunos relacionados, con una investigación, personal, de nuestro propio entorno, en que vemos, unas posibles huellas, de este, de este, o de esta inundación, de barro silenciada, deseamos, para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento.